hola y bienvenidos a boletín itza episodio número 2 en este caso lo estoy haciendo en agosto sé que el último lo subí como en mayo no recuerdo la verdad discúlpenme como yo les mencioné anteriormente en el vídeo de introducción que sería sin clic aquí lo estaré enlazando para que lo vean y sepan un poquito más de qué se trata boletín itza pero este los voy a estar subiendo cuando tenga contenido para que compartir con ustedes y en este caso tengo bastante material que compartir con ustedes así que sin más ni menos empecemos a lo mero bueno el primer tema que es novedades entonces en este capítulo de boletín itza vamos a compartir lo que está en novedad en el mundo de las uñas en este caso quiero hablar de no sé si ustedes han escuchado hablar de este pequeño producto que ven aquí que se llama gelish poligel o es la marca es de gelish y es el poligel o el poligel viene siendo una se los estoy mostrando aquí espero que éste lo puedan ver unos pequeños clips como que una mezcla de acrílico y gel al mismo tiempo como pueden ver es un tubito lo presionas el tubo y al mismo tiempo usas un líquido que no es monómero porque no desprende olor fuerte como lo hace el monómero pero es un líquido que te permite darle esa moldura a este que viene siendo como si fuera gel pero en realidad no porque el gel en lo que viene siendo el mundo de uñas es como que más líquido pero este en sí viene se parece como si fuera una pasta de dientes y es como que una una versión híbrida entre gel y acrílico como pueden ver entonces esto es algo que está nuevo muy a la moda en el mundo de las uñas es de la marca como ya les mencioné gelish es algo que está pegando muy últimamente entonces no sé si ustedes comentan si ya han escuchado hablar de él que les parece ya lo han usado tal vez algunas personas por ahí déjenme saber comenten ahí abajo qué piensan de él piensan usarlo no sé qué les parece comenten ahí abajo ahora sí pasando al segundo tema vamos a compras estas son las compras que yo hice en esta última vez desde el último boletín itza que compartí con ustedes así que vamos a empezar en mi viaje a méxico hice algunas compritas no fueron muchas en realidad así que vamos a empezar con esas ya que no fueron muchas en méxico fui a la calle de la alóndiga ahora es algo controversial algunas personas dicen que no es un buen lugar donde comprar que porque no puedes conseguir cosas auténticas algunas personas dicen que sí no sé ustedes comenten su opinión pero yo en este caso ya tenía muchísimas ganas de comprar productos de organic así que dije me voy a arriesgar serán auténticos o no bueno había bastante gente ahí parecía que había profesionales incluso comprando ahí entonces dije me voy a arriesgar me voy a aventar y compré este monómero de 8 onzas de organic también obviamente por primera vez es mi primera vez comprando organic dije el monómero sin su acrílico y agarré también el acrílico cristal agarré el de compré el de 4.94 onzas viene en esta presentación así loom que es el gel terminador brillante para uñas o el finish gel que viene en esta presentación así protein bond y mala disculpar si se mira un poquito dañada ya la presentación las cajas porque obviamente fue ya más de un mes que las compré y venían en las maletas así que si se dañaron un poquito pero es el protein bond que viene en esta presentación así y también compré muy esencial unas dos limas nada más no quise gastar mucho obviamente al ir a méxico ya es un gasto en sí y no estoy hecha de dinero entonces fui bastante ahorrativa digámoslo así y nada más me compré estas dos limas cebra agarré una cebra 100 que se mira así y una cibra cibra una cebra 150 que se mira de esta manera entonces eso fue todo lo que compré en la calle de la alóndiga cuando fui a méxico pero ahí no acaban las compritas vamos a seguir en amazon les voy a estar dejando dejando enlazado todo lo que yo compré en amazon en la caja de descripción por si ustedes también gustan adquirir lo que compré en amazon así que vamos a pasar lo que compré en amazon en amazon compré estas toallitas así se miran son unas gasas más bien para limpiar la uña cuando ya acabamos de limpiar el polvo el sellado o incluso cuando le vamos a quitar el gel la la capa del gel al final entonces de estas son ideal para eso porque dicen que no dejan ninguna lana ni nada de esta es la manera en que se miran las gasitas como pueden ver un organizador de acrílico o sea está hecho de material de acrílico cristal así se mira déjenme se los enseño esta es la caja pero se mira así ya fuera de la caja y viene con su tapadera eso fue lo que me llamó la atención que tiene su tapadera porque en el escritorio donde me hago las uñas o en la mesa donde me hago las uñas siempre hay polvo y es muy bueno tener su tapadera aquí es donde pienso poner las gasitas no sé aquí tal vez los pinceles no sé cuando los esté usando obviamente porque pienso taparlo entonces no sé a ver cómo me acomodo pero tiene unos un compartimiento aquí uno grande y luego tiene dos aquí más cerrados pero aquí está también les voy a dejar el enlace allá abajo este es básicamente para detener tu tus pinceles cuando estás trabajando ya saben que cuando está o cuando se está secando no quieren dejarlo de una manera así parada con digamos suponiendo esto es una pluma no quieren dejarlo con el pincel hacia arriba para que no el barril no vaya a absorber el monómero entonces tampoco quieren dejarlo acostado en la mesa para que no se vaya a ensuciar de polvo de lo que sea entonces es nada más para dejar tu tu pincel acostado así súper mega emocionante por usar que he tenido ganas de usarlo y no lo usado me estado aguantando para enseñárselos en el boletín itza y quiero hacer un set de uñas que ya tengo muy muy en la mente y es con tema de disney porque si ustedes saben y me siguen en snapchat que les dejo aquí mi icono de snapchat para que vayan y me sigan saben que me encanta y soy fanática de todo lo que tiene que ver con disney y esto lo compré precisamente para hacer un diseño temático de disney no les voy a decir todavía que pero miren son pigmentos o polvos más bien que brillan en la oscuridad y me encanta porque son súper súper brillantes y claro que se los voy a mostrar ahorita aquí en vivo y directo bueno no en vivo pero aquí en la cámara brillan bastante en la oscuridad lo único que necesitan para recargarse es usar luz de por ejemplo de un cuarto regular o por ejemplo luz del sol ultravioleta lo que sea o por ejemplo luz lámpara que usamos para curar nuestros geles es lo único se recargan y en la oscuridad brillan no necesitan una luz ultravioleta para que brille nada más apagan la luz o en la oscuridad de afuera y estos pigmentos brillan bastante como pudieron ver y se los estoy mostrando aquí es fenomenal estoy muy contenta ahora lo que sí quiero decirles como no los he usado yo todavía porque quería mostrar una reseña completa de ellos para estar seguros de que si van a brillar cuando yo los mezcle con acrílico así que si quieren que yo haga un vídeo mostrándoles cómo funcionan en la uña ya mezclados con acrílico déjenme saber en un comentario o denle también dedito arriba el vídeo y yo con gusto les dejo saber en más detalle pero pasando al siguiente tema vamos a hablarles de el producto destacado últimamente el producto que me ha encantado que he estado usando que me ha dejado súper contenta y quiero yo honestamente recomendárselos de corazón porque me gustó es y me van a decir o sea que es simple es este y si recuerdan yo se los mostré en el último o en el primer boletín itza que les mostré se los voy a dejar enlazado también aquí arriba y son estos es algo tan sencillo como los pegamentos de uña o pegamentos para la uña los compré en el supongo amor no no me pagaron para decirlo yo lo compré con mi propio dinero yo compré estos y la razón que me encantan y son mis es es el producto destacado de este boletín itza del mes es porque pegan la uña inmediatamente me da el suficiente tiempo para yo poder pegar mi ti pero una vez ya pegado ya no se mueve no se me levanta el tipo antes la verdad les yo estaba muy contenta con otro pegamento pueden ver los vídeos anteriores pero notaba que después de cierto tiempo si se me empezaba a levantar el ti entonces fue por eso que empecé de mi búsqueda a otro tipo de pegamento y encontré este que están súper económicos son como 10 tubitos como por tres dólares y no me lo van a creer hasta ahorita los tips o los sets que me he hecho ni uno se me ha levantado hasta que yo me quité las uñas no he tenido ningún problema este producto tan simple es el producto destacado del mes pero pasando a otro tema vamos a hablar del producto desilusionado porque y tristemente no todo es color de rosa navidad así que vamos a hablar de lo que me dejó con un mal sabor de boca ahora quiero aclararles que tal vez no sea culpa del producto tal vez es porque yo no lo supe usar fue mi error o simplemente no funciona conmigo pero eso no quiere decir que con ustedes no vaya a funcionar este es simplemente mi opinión así que no lo tomen a personal siempre es algo que quiero destacar porque no es necesariamente la culpa del producto o de la marca es nada más mi humilde opinión en este caso también es un producto que yo les mostré en el último boletín y está y es esto era supuestamente para hacer mis propios esmaltes magnéticos y son los en inglés como se le llama el iron feeling que es lo que se gusta para que le se haga el imán o más bien el imán pero por más que yo traté y traté y traté no le halle la fórmula y como les digo creo que en este caso tal vez era mi ignorancia mi falta de conocimiento obviamente yo no soy experta en hacer esto de esmaltes especialmente hacer esmaltes es bastante fácil yo incluso tengo aquí unos tutoriales si los voy a dejar aquí enlazados donde puedo hacer un esmalte básico en casa pero esmaltes magnéticos eso ya es otro nivel para serles sincera y por más que trate no pude así que por eso quedé desilusionada les repito tal vez no fue culpa del producto tal vez fue culpa mía pero sin más ni menos quedé desilusionada de todos modos así que este fue el producto desilusionado del mes pero pasando a otro tema vámonos con la lista de pizza en esto es ya saben lo que está en mi lista de deseos lo que se me ha aprendido el foco de que como que esto está en la mira como que se me antoja pero como que no estoy segura tal vez tal vez tal vez lo compre en el futuro no sé se me está antojando o a lo que definitivamente quiero en este caso es algo que de hecho es algo que ya había mencionado en el último boletín itza ven como que todos está como que entrelazando bueno en este caso en la lista itza está el sistema dip aquí se los voy a demostrar una foto ya se los había mencionado en el boletín itza si gustan ir a verlo ya saben aquí arriba en la le hacen clic en la i y van a ver el primer vídeo de boletín itza y van a saber a lo que me refiero pero es el sistema de dip donde metes la uña le pones como que el pegamento metes la uña en acrílico así varias veces es un procedimiento largo lo sé pero como que es de todos modos me da curiosidad de verlo tanto en instagram tantos vídeos que sube esta compañía que lo no sé si es la que lo diseñó o la que es la que más lo promueve pero ver tantos vídeos que ellos suben como que si me entró el gusanito de la curiosidad así que no se digan ustedes lo han usado lo han calado me lo recomiendan deberían invertir en dinero porque como que si son bastantes pasos pero les repito me está entrando la curiosidad bueno pasando al último tema les voy a estar hablando de el gracias por enviar y estos son productos o algo que me han enviado ya sea compañías lo que sea en este caso es una compañía de la cual yo ya tengo tiempo usando y en este caso ellos me contactaron y me quisieron enviar algo lo cual estoy muy agradecida porque es algo que yo honestamente uso y honestamente recomiendo así que aquí se los voy a mostrar pero desde ahorita les aviso antemano que estén pendientes porque en el siguiente vídeo va a haber una sorpresa para ustedes porque ellos fueron muy bondadosos que no solamente me otorgaron esto para mí sino que en el siguiente vídeo les voy a compartir algo especial que ellos también quieren hacer por ustedes mis lindos suscriptores así que estén pendientes pero en este segmento de gracias por enviar les voy a compartir lo que alfa brush me envió si ya saben alfa brush incluso miren nada más como todo se entrelaza fíjense cómo es la vida mi primer boletín iza los mencioné también como uno de mis productos este y se los voy a mostrar en esta ocasión alfa brush me envió estos pinceles los pueden ver son uno de mis pinceles favoritos que yo uso porque como se los mencioné son primeramente buenísimos y económicos así que qué más le puedes pedir no es fácil encontrar pinceles para el acrílico que sean buenos bonitos y baratos y estos lo tienen todo y miren no 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 me están pagando primeramente les aviso pero si me los enviaron para que yo se los mostrará y para que yo los usara me dejaron escoger y este que es un número 6 y este es para la tercera dimensión y se mira así como pueden ver número 2 también para la tercera dimensión miren qué finito está la punta la ven está pero finita un número 4 y así es como se mira el pincel del número 4 pedí 3 de tercera dimensión porque nunca está de más tener tener de varios tamaños en tercera dimensión especialmente cuando quieres hacer pequeños detalles flores siempre batallo yo para encontrar un pincel el de tercera dimensión que sea de buena calidad y que no me vaya a costar un ojo de la cara entonces dije ahorita es el momento para escoger estos también me enviaron estos miren me gusta que los envían en este tubito incluso cuando yo misma he comprado los pinceles de ahí siempre me los envían en este tubito así así que vienen súper protegidos pedí este número 8 kolinsky que se mira así y miren número 12 ovalado kolinsky que se mira así muchísimas gracias a alpha brush por haberme enviado estos pinceles a mí muchísimas gracias por confiar en mí porque quieran que yo les comparta a ustedes mi honesta opinión les voy a estar compartiendo en un vídeo separado a ver qué tal me gustan los de tercera dimensión y también los de pinceles regulares para el acrílico en tamaño más pequeño porque como les digo yo he usado pero los tamaños más grandes así que voy a usar este número 8 kolinsky y este número 12 kolinsky ovalado y también lo más importante es que les voy a estar dejando un vídeo separado con detalles sobre un sorteo que alpha brush y yo estaremos haciendo en colaboración para ustedes así que estén pendientes porque ese vídeo está después así que estén pendientes háganle click a la campanita y estén suscritos para que no se pierdan eso pero por mientras esto es todo para el boletín itza de este mes muchísimas gracias por estar aquí hasta el final si les gustó este boletín del dedito arriba para que yo siga haciendo y produciendo más vídeos de este tipo déjenme su comentario sobre algo en particular uno de estos temas uno de estos segmentos que a ustedes les interesó comenten suscríbanse denle click a la campanita como les mencioné y ya saben síganme en las redes sociales para que asistemos en contacto porque cuando yo no subo vídeos aquí ya saben dónde me pueden encontrar en mis redes como snapchat twitter ahí es donde últimamente también estoy muy activa y instagram y mis favoritos ya saben snapchat y twitter si ustedes saben o si ustedes gustan que yo haga como que un mini tutorial de cómo navegar mejor estas redes sociales por si no tienen buen conocimiento de cómo sacarles más provecho déjenme saber y yo con gusto les puedo hacer un mini vídeo sobre esas redes sociales pero como les digo esto es todo por este boletín nos estamos viendo hasta la próxima bye bienvenidos al boletín y deja de aplaudir deja de aplaudir pareces foca obviamente editar eso es como que una mezcla de